¿Es realmente un Nahual esto que fue captado? Quédate y te enseño cuál es la realidad. En las vastas carreteras del interior de Brasil, un oscuro misterio ha captado la atención del mundo. Un vídeo perturbador, compartido por arroba ufólogo julio, muestra un ser grotesco y hace inerte sobre el pavimento. Su piel descarnada apenas cubre un cuerpo desfigurado que desafía toda lógica natural. Muchos se preguntan, ¿es este un Nahual, una criatura ancestral de la mitología mesoamericana, o simplemente un animal desafortunado en estado de descomposición? El debate sobre la existencia de Nahuales se aviva, mientras las imágenes revelan detalles inquietantes. La figura, de tamaño considerable, apenas conserva rastros de pelo, y su rostro, aunque mutilado por el paso del tiempo, emana una presencia que hiela los huesos. En la oscuridad de la noche, las teorías se entrelazan con el temor ancestral de lo desconocido. Algunos argumentan que podría tratarse de un lobo, pero la pregunta persiste. ¿Cómo un lobo podría encontrarse en las selvas tropicales de Brasil? La incertidumbre alimenta las leyendas urbanas y la búsqueda de respuestas. ¿Es este un Nahual que perdió su camino en nuestra realidad, o simplemente un engaño de la percepción? A medida que el vídeo avanza, cada fotograma revela más preguntas que respuestas. La ciencia y el folclore chocan en un choque de realidades, dejando a los espectadores atrapados en un laberinto de incertidumbre y bien. Porque en los rincones más oscuros del mundo, donde la línea entre lo natural y lo sobrenatural se desdibuja, yace la verdadera esencia del terror. ¿Tú qué crees que es este ser? ¿Un Nahual ancestral o simplemente un fenómeno natural mal interpretado? La respuesta podría estar más cerca de lo que imaginas, esperando en las sombras para ser descubierta.